Decenas de salvadoreños llegaron desde las primeras horas de la noche del domingo 19 de enero a la Plaza Salvador del Mundo para formar una nueva caravana migrante rumbo hacia Estados Unidos. Creo que se determinó de parte de Fiscalía que había una persona que estaba incitando al tráfico, a llevar a la gente fuera de nuestra frontera por lugares indebidos y por situaciones que no son correctas y entonces la Fiscalía y Policía actuaron de esa manera. Y 12, 13 muchachos nos han pedido que quieran regresar a sus casas y que los llevemos en realidad porque han sido engañados y que les están ofreciendo cosas que no son. Están confiando en este país, están confiando en el gobierno y estamos hablando con ellos de ese tema. Así es que estamos contentos. Ahorita, como ustedes pueden ver, en nuestra patrulla fronteriza los estamos llevando a sus casas. Sin embargo, la mañana de lunes, al menos 60 personas, incluyendo varios menores de edad, iniciaron su rumbo hacia el país norteamericano, pese a sugerencias de la Procuraduría de Derechos Humanos de no abandonar el país. Algunos de los integrantes de la caravana sostienen que realizan el viaje por una situación económica desfavorable en el país. La verdad es que no hay empleo. Necesita tener buen grado uno para poder estudiar hasta deba render. Y pues en otro país le dan la oportunidad a la gente que no tenga estudios suficientes. Este sería el cuarto grupo que sale de El Salvador, a pesar que México ha optado por desplegar cientos de guardias nacionales para sellar los principales pasos de su frontera sur. No obstante, el pasado viernes 17 de enero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en su país hay trabajo para los migrantes centroamericanos. Según el mandatario, 4.000 puestos son los que estarían disponibles en la frontera sur del país.